Lo mejor de una Navidad es sentir y compartir la alegría de los niños, que son el futuro de nuestro país. Nuestra institución educativa Particular Ciencias brindó un compartir navideño en el Cacerío de Solo, jurisdicción de la provincia de Lama. El cual se llevó mucha alegría y compartir para los niños y personas adultas de esta comunidad. Nuestra mejor recompensa fue observar las sonrisas y alegría de muchos niños, así como el agradecimiento de los mayores que fueron beneficiados. Feliz Navidad para todos, en especial para la familia cienciana. ¡Alumnos competitivos! Nuestros logros son nuestra mejor carta de presentación. En Ciencias estamos los que queremos triunfar y tener una exitosa vida universitaria. El futuro de tus hijos empieza hoy. Tú puedes ser uno de nosotros. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!